La selección de Chiapas y la Escuela Panamericano Gaviotas fueron los ganadores por equipos de la Quinta Copa Tabasco de Taekwondo, que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes de Villahermosa, evento que contó con la participación de más de mil atletas procedentes de todas las zonas de la República Mexicana. Fue un evento concurrido debido a que no solo fue un torneo abierto de invitación, sino de categoría G3, de los que reparten puntos para el ranking nacional. Por ello, fueron varias las elecciones estatales las que se dejaron venir. Llevándose este sector el representativo de la última frontera. El segundo sitio fue para el Estado de México y el tercero para el Davis Competition Team de Puebla. La categoría Open también fue contemplada y aquí los ganones fueron los atletas de Panamericano Gaviotas a cargo del profesor René Estrada. Siam Juárez del profesor Edgar Ley Bacelorio se llevó el segundo sitio. Y en el tercer puesto hubo empate entre Siam Nuevos Valores del profesor Joaquín López y Kido Kart del Estado de Veracruz. Bajo el mando del profesor Pedro Quintal compartieron dicho escalón. Pero no solo representantes estatales se dieron cita a esta justa. La seleccionada mexicana Mitzi Carrillo vino a participar a esta Copa Tabasco. Actualmente se encuentra concentrada en el Comité Olímpico Mexicano. Ella obtuvo metalla de bronce en los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebraron en Anjing, China en el año 2014. Con imágenes de Antonio Avia e información de Eduardo González. Para Tácticas y en Porciento Deportes Carmen Castillejos.